Gajusi Fest dos mil veinticuatro, la fiesta que estabas esperando, el seis de diciembre desde las veinte, en el Teatro Auditorio de San Bernardo, con artistas en vivo, Owen, La Voz del Perreo, Salos, Lucas Bro, WF, Fly Music, y DJ Margani. Noche cargada de sorpresas, regalos, sorteos, stream en vivo, y mucho más. Pedí tu entrada al once setenta sesenta treinta y cinco treinta y cinco, y te la llevamos. No te lo pierdas, armá tu grupo y sumate al evento que va a hacer historia. Abonando de manera anticipada. Dos entradas por quince mil pesos. Gajusi, le pone ritmo al cierre del año, y así, vean la costa. Es una chica sensual, es una chica sensual, es una chica sensual. Ahora sí, por fin empezó la fiesta en enredado. ¡Esa, vení pelado! ¡Vamos a la pachanga! ¡Esa, vení pelado! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos a la milonga! ¡Qué antigua! ¿Por qué hay tremendo descontrol en el estudio en este momento? ¿Quiénes llegaron? Estamos con la gente de Gajusi Fest, estamos con Gaby, con Juli y con Silvina. Así es, así es. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá estamos previando este festival, esta fiesta, esta música que vamos a tener el seis de diciembre. Sí, así es, seis de diciembre, así que estamos muy contentos, la verdad, de poder hacer este cierre de año. La verdad que fue un año bastante bueno para Gajusi. Y bueno, vamos a estar rompiendo ahí en el Teatro Auditorio de San Bernardo. La verdad que va a estar bastante bueno. Muchos artistas, demasiados, lamentablemente... Ya por lo que vas previendo, ¿no? Sí, 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 sí. Lamentablemente hay algunos que todavía están terminando de confirmar, porque sabemos que el viaje es largo, pero está muy lindo, la verdad, y muchos artistas son, demasiados para nosotros. Sí, no, no, se fueron de mambo, me parece, chicos. ¿Va a ver? ¿Hasta qué hora? Se emocionaron. Porque empieza a las 20. Sí, estimamos... ¿Hasta las 12 o más? No, 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 estimábamos hasta las 11, pero tuvimos que pedir una prórroga ahí, así que sí, 23.30, estimamos que va a estar. ¿Y la conducción va a estar a cargo de ustedes? Sí, 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 la conducción va a cargo de nosotros, porque la idea es hacer como un poco de streaming en vivo al mismo tiempo, y a su vez vamos a estar haciendo otras cositas más. A ver, primero, comentá para la gente que tal vez no lo sepa, ¿qué es Gajusi? Bien. Porque esto lo organiza Gajusi. Así es, sí, esto es lo que organiza Gajusi. ¿Qué dijiste, Sil? ¿Cómo, cómo? Qué miedo contar quiénes somos. Ah, bueno, dejá, sigamos hablando de otras cosas. Claro. Bueno, Gajusi empieza hace más o menos un año aproximadamente, es un canal de streaming, que es uno de los primeros canales de streaming acá de la costa, que empezó, digamos, por decir una manera, y armamos un propio estudio, y bueno, arranca desde ahí, nos dedicamos a todo lo que es la cobertura de eventos, todo lo que es, por ejemplo, entrevistas artistas, y bueno, varias cuestiones más que vienen al caso, ¿no? Pero bueno, más o menos nos manejamos por ese lado. Después también hacemos notas, entrevistas a influencers, y a su vez tenemos un programa en el cual es un poco de entretenimiento, un poco de general, como para liberar un poco la semana, por decir una manera. Bien. ¿Qué programa? ¿Qué días? Los días viernes, estamos haciéndolo. ¿A qué hora? Uh, pará, pará, que no. A las 19. Esto nos compite, sacarlos del aire. Sacarlos, sacarlos. No, estábamos haciendo los viernes a las 19.30, pero lo estamos cambiando. Lo cambiamos, sí, no, porque no nos dan los tiempos, la verdad. Sí, claro. No pueden competir con nosotros. No queríamos competir contra NDR, no, no, por favor. Imposible. No, no, entonces cambiamos un poco y los pasamos a las 21 horas. Ah, ¿viste? Más cómodo. Todos nuestros oyentes se van con ustedes. Claro, claro, nos agarramos a todos. No, pero más que nada por una cuestión de que con el tema de ahora la temporada y todo, no... No, no, déjalo hasta ahí, donde dijimos recién la frase de todos nuestros oyentes. Claro, viene para nosotros, obvia. Era por eso, era por eso. No sigas aclarando más. Ahí está, listo. ¿Qué tienen? ¿Un canal de streaming o es en YouTube? ¿Cómo es? Sí, tenemos un canal de streaming en YouTube, también tenemos Kik y bueno, también ahora estamos... Bueno, a veces metemos por lo que es TikTok. ¿Kik era el pajarito? ¿Cómo era eso? No, no, no. No entiendo nada. Es uno nuevo, es uno nuevo que salió hace poquito. Antes estaba Twitch y bueno, salió como la competencia. Y en todas esas plataformas los encontramos como Gajusi. Sí, Gajusi.tv, la mayoría de las plataformas estamos así de esa manera. Bien, genial. Sí, sí, sí. Y después, bueno, tenemos TikTok también, que lo estamos utilizando de a poquito, pero no estamos haciendo tantos vivos como antes porque la plataforma es bastante sensible, digamos. Ah, bien, por ahí te los corta. Sí, bastante, bastante, bastante. O ustedes hacen cosas fuera de lugar, por eso los cortan. Puede pasar, puede pasar, puede pasar. Pero no, sí, sí, eso es media sensible. Entonces, bueno, por esa razón. Entonces, a raíz de todo esto que nació aproximadamente hace un año, quisieron hacer este cierre del 2024 en el Teatro Auditorio. Así es, sí. La idea es justamente que muchos de los artistas que vienen tuvieron entrevistas con nosotros, muchos estuvimos en los videoclips nuevos que estuvieron haciendo. Por ejemplo, Owen, eso lo conocimos en un videoclip que hacía con los charros, sacando un tema nuevo. Entonces, bueno, ahí fue que lo conocimos y ahí empezó todo esto de, che, qué podemos hacer para fin de año, qué podemos hacer para fin de año. Yo venía con la idea de que quería hacer algo, quería hacer algo, quería hacer algo. Y bueno, pasé por el teatro y dije, el teatro, listo. Así fue, no, no, hay mucha ciencia. Pero bueno, la verdad está muy lindo. Hay venta de entradas, ¿no es cierto? Hay anticipadas que te sale mucho menos. Exactamente, ahora estamos toda la parte de anticipadas, toda la venta de anticipadas que estamos vendiendo a 10.000 pesos una entrada, dos por 15 se están vendiendo. Bien, toda la parte de anticipadas. Eso siempre tienen que comunicarse al 11, 15, 70, 60, 35, 35. Exactamente. Por ahora no hay venta de entradas en el teatro. No, por el momento no, más adelante sí, ya casi en la última semana sí, empieza la venta ya desde el teatro mismo. Bien, pero a todos aquellos que quieran comunicarse y comprar las entradas, ustedes se las pueden acercar. Exactamente, nosotros las acercamos a donde sea, ya sea el trabajo, ya sea en la casa, donde sea, no hay ningún problema. Eso está bueno, porque viste que estamos todos muy cómodos. Sí. La cuarentena, tráeme, tráeme, tráeme. Exacto. Y no piden propina, ¿no ustedes? No, no, no. Ah, bueno. Entonces vamos a tener mucha música en vivo, sorteos. Exactamente. Bueno, el streaming. Streaming. ¿Qué más? ¿Algún desnudo en vivo? No. No, todavía estamos bien. Bueno, acá está Silvina también. Ya tenemos listo, ya está. Entonces metemos todo, metemos todo. ¿Hacemos el baile del caño pelado? Está, está, eh, me gusta. Lo veo, eh, lo veo, lo veo. Sí, no, sí. Lo veo, lo veo. ¿Podemos querer vender todas las entradas? Hay que meter, hay que meter. Subimos al escenario. Olvidar. Podemos hacer un bloque de enredados en el gasto. Ay, estaría buenísimo. Estaría bueno, estaría bueno. De acá nos vamos para allá, porque es un viernes. Es verdad, es verdad. Ustedes arrancan a las 20, nosotros a las 19 acá. 21 a 15 ya pueden estar allá. 21 a 15 ya nos podemos ir para allá. Es buena, me gusta. Eh, podríamos planear algo, eh. Y sí, sí, la verdad que va a haber regalos también para todos los que vengan, que eso también está bueno. Tenemos varios auspiciantes que nos están ayudando un montón, con un montón de sorteos también, que eso también está buenísimo, porque es toda gente local y es una de las cuestiones que queríamos sumar, que era que se mueva un poco la comunidad de acá, ¿no? La comunidad de la Nostra. ¿Sabes qué es lo que veo de bueno, Juli? Sí, porque son chicos jóvenes y me encanta el ímpetu que tienen el entusiasmo, cómo le dan siempre para adelante. Conozco los avatares que han vivido ustedes, tus viajes para probar en otro lugar, porque acá está muy jodido. Y sin embargo, estoicamente le siguen dando y dando para adelante. Sí. Creo que, en cierta forma, no en todo, eh, Paren, no te la creas, pero en cierta forma son un gran, no sé si ejemplo, pero de que se puede, se puede, y hay que resistir. Estamos en una época jorobada y los chicos la están padeciendo mucho, cosa que en mi época de juventud no era así, había mucha esperanza, y es algo que se va perdiendo. Y sin embargo, ustedes ahí se mantienen de manera derechita y van siempre para adelante. Sí, sí, cuesta igual, eh, cuesta. Yo siempre digo lo mismo, es mucho, mucho trabajo que hay detrás de todo. Realmente hay días que uno se agota y dice, ya está, ya está, hasta que llegué. Más por donde estamos, es una zona que es bastante complicada. Con la gente mismo, para poder trabajar en conjunto, por ejemplo, a veces sucede que vas encontrando diferentes colegas que podés trabajar en conjunto y después no terminás yendo. No hay compromiso. Exactamente, no hay compromiso. Y a su vez, bueno, ni hablemos de que en invierno acá es bastante quieto y hay que buscar el movimiento, por decir de una manera, si queremos hacer eventos y demás. Está todo en capital, Buenos Aires. Y bueno, el movimiento, 300 kilómetros, cuesta bastante hoy en día con la parte económica. Pero, la verdad que nada, estamos muy contentos. Hicimos muchos sacrificios para llegar a lo que estamos hoy y creemos que vamos por mucho más. Así que, ahora estamos muy felices. Aparte, chicos, tanto vos, Julián, como Gabriel, dan clases acá de todo lo que tiene que ver con masoterapia, afines, ¿no? Y jamás han, bueno, hablando de compromiso, nunca han faltado a ese compromiso. Siempre están acá por un alumno, por dos, por veinte, por cincuenta, por ninguno, porque has venido y han fallado los alumnos. Y te han avisado a último momento que no podían venir, sin embargo, le seguís dando para adelante, vos, Gabriel, lo mismo. Y bueno, y eso se valora. Sí, sí, la verdad que, a ver, como te digo, a veces cuesta, pero el tema del compromiso que tenemos es total. Siempre que nos comprometemos a algo, me comprometo y digo, bueno, hablar hasta el final. Es como ahora, por ejemplo, al principio, como nos costaba un poquito esto de la organización y todo, porque es la primera vez que organizamos un evento masivo, y dijimos, uh, son cuatrocientas personas, son quince artistas, hay que conseguirles hospedaje, comida, bueno, un montón de cuestiones que hay detrás. Y en un momento te pones la mochila y decís, ¿puedo? ¿Llego? ¿Me da el cuero para tanto? Pero bueno, sí, la verdad que en equipo, en conjunto, pudimos llegar a organizarlo dentro de todo. Y se lo merecen. Y el otro día te lo agradecieron en el aire, la gente de Ragazza, que está organizando también un evento de gala, acá en la costa, a beneficio del TAF, te lo agradeció en el aire, esto de conseguir hospedaje para la gente que va a venir para el evento de ellos. Sí, mañana, 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 si no me equivoco, es el evento, sí, creo que es mañana el evento, y bueno, sí, la verdad que se pudo hacer, se pudo lograr, costó, porque sabemos que es un fin de semana totalmente complicado acá, lo que es la costa, pero la verdad que sí, se pudo, se pudo, y bueno, estoy contento de que también ellos puedan lograr traer a esa gente que querían traer porque era importante para el evento, así que bueno, se pudo lograr. Sí, importante para el lugar, ¿no? Para los chiquitos o chicos, porque hay grandes también del TAF. Sí, 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 totalmente. Pero yo a lo que iba es que a pesar de todo esto que están haciendo ustedes en este momento, así todo, la solidaridad que tienen para con los otros, porque en plena vorágine de todo este evento de ustedes, se ocupan también de las necesidades de los otros. Sí, siempre, siempre, siempre que se pueda tirar una mano la vamos a tirar, siempre. De hecho, a ver, mismo con los artistas que vienen como para nuestro evento, mismo con colegas y demás que a veces estamos armando algo y decís, no llego o algo por el estilo, bueno, siempre uno está dispuesto a ayudar, a tirar una mano, siempre y cuando que se pueda, ¿no? También no nos vamos a comprometer algo que no se puede, pero realmente siempre que se pueda estamos ahí, al pie del camión para decir, bueno, vamos para adelante y no dejar caer a nadie porque la realidad es diferente, que a veces no es tan fácil para el otro, entonces como nosotros somos tres y a veces el otro es uno solo, también hay que hay que sumar esa parte. Pero bueno, siempre esa buena predisposición para salir de la zona de confort y tomar riesgos, ¿no? Y de esa manera es como se logra el éxito, que es el éxito que les deseamos ahora para el evento que van a tener de Gajusi. Sí, sí, la verdad que sí, es bastante difícil para mí quedarme en la zona de confort, voy a ser sincero. Sí, sí, no, no, culo inquieto. Sí, es una parte que me cuesta muchísimo, lo cual acá tanto Gaby como Silvi no adoran de mí, ¿eh? Aviso, ya lo aviso desde ahora. Ellos te siguen resignadamente. Sí, pero no es la parte que más les gusta, ni les cuento lo que me tuve que bancar cuando yo dije, pero vamos a hacer el teatro, y yo ya había alquilado el teatro, así que imagínense. Ah, o sea que no esperaste a ver si ellos querían también. No, sí, o sea, fue como, queremos hacer el teatro, ¿no? Sí, está buena la idea, pasamos en el auto y hablamos eso, y yo ya dije, listo, ya está, quieren hacerlo, no es o sea, para mí es. Perdón, voy a decir algo, él está contándolo, pero esa misma noche llegó y me dijo, alquilé el teatro, pero lo damos a las 5 de la tarde, son las 8 de la noche, sí, pues a todos ya preparados, me dijo. Y dos días después en nuestro grupo de WhatsApp, chicos, ya tenemos fecha, perdón mi voz, a todos muy afónica, y bueno, es cuestión que ahí arrancó la vorágine de empezar a buscar, no quedaba otra que seguirlo. Y bueno, y nosotros le seguimos el tren, él se tiró la pileta y nos tiró a nosotros dos, y bueno, estábamos flotando. Fue muy gracioso como empezó todo, porque estábamos yendo en el auto tranquilo nada más, y pasamos por el teatro y dijo, bueno, alquilamos el teatro. Bueno, sí, le digo, viste, bueno, puede ser, en algún momento que lo alquilemos, viste. No, no, lo alquilamos, paró y se fue de alquilar. No sabemos, bueno, está bien. Bueno, chicos, antes de cerrar la nota, me parece importante que le agradezcan a la maquilladora de Enredados, que les hizo ese maquillaje artístico precioso que tienen los tres, obviamente. Es profesional. Es profesional, sí. Animaciones NMA. Sí, así que muchas gracias, Nati, por este look hermoso para los tres. Gracias, Nati, la verdad que fue el toque que necesitábamos para arrancar todo este vlog. Lo van a ver, seguramente, en más detalle en las fotos. Obvio que sí. Y bueno, ya justo tenemos medio cumpleaños, así que ya hemos lookeados. Olvidate. Ya está. Ya está. Ya estamos así. Entonces, el 6 de diciembre, Gajusi Fest, el cierre de año. Para todos aquellos que quieran comprar las entradas, pueden contactarse al 11 70 60 35 35. Es el 6 de diciembre en el Teatro Auditorio de San Bernardo. Así es, sí, sí, directamente se pueden contactar al número de teléfono y si no, si les es más cómodo por Instagram, ponen gajusitv.que y automáticamente ya también está el link que pueden pasar directamente a WhatsApp, porque es más fácil. Así que eso será más. ¿Hasta qué fecha la promo? ¿Hasta qué fecha podemos comprar dos entradas por 15? Hasta el 25 del 11, dos por 15 las entradas y no después, bueno, 10 mil pesos por cabeza. Y a su vez, igual vamos a sacar alguna promo seguramente familiar más adelante. Sí, igual chicos, con la cantidad de invitados. Sí, sí, vamos a tener sorteos. La cantidad de invitados, bueno, los sorteos que van a tener, los regalos. Sí. La entrada, sinceramente, no tiene un valor alto. Es totalmente accesible. Era la idea también, era la idea de buscarle un valor accesible justamente para que, bueno, todos puedan disfrutar de este show y que puedan compartir con nosotros. Y como decía Kassin, sí, se viene lo que son las, el sorteo de las entradas. El sorteo de las entradas, vamos a organizar, sí, vamos a reborear entradas para la gente. Sí, para sí, ya se van sumando también y seguramente van a ser varios parecitos de entradas que vamos a estar sorteando, así que va a estar lindo, la verdad que va a estar bueno. Y bueno, los invitamos a todos que quieran venir, la verdad que la van a pasar bien, se van a llevar regalos, va a haber muchos sorteos y, bueno, también van a reír un poco también. Hay algunas cositas sorpresas que ya las van a tener ahí. Claro, claro, no digas todo. Muchas gracias, chicos. No, por favor. Nos vamos cantando y bailando. Dale pelado, vení. Sacamos a bailar. No, no, no.